Muchas gracias por toda la información transmitida, por supuesto nuestras amigas se lo agradecerán. Y bien, debemos pasar a la información ya que Aníbal Ruti es un chef huancaino experto en el tallado de diversas figuras en vegetales y frutas. Este artista de la cocina desea ingresar a los récords Guinness, demostrando que sobre dos ruedas también se puede desenvolver el tallado. Asombrosa fue la demostración que este chef hizo frente a cámaras tallando figuras de animales y plantas en verduras, mientras manejaba bicicleta por la carretera que comunica los distritos de Tapayanga y Pucará al sur de Huancayo. Hace ocho años que Aníbal Ruti Piuca, director de la Escuela Superior Gastronómica América, trabaja profesionalmente en el tallado de verduras, pero la idea de ir sobre su bicicleta la maduró recientemente. Lo hice por motivo de que muchas personas eran incrédulas a este desafío que yo me estaba planteando hacerlo, o sea, tallar una fruta o una verdura manejando una bicicleta. Pedaleando y trabajando con las manos. El mismo es consciente del riesgo de la maniobra, pero ejecutarla le ha dado créditos. Este, si hay un viento en contra, es donde como que te desvía y puede hacer que uno se cae y a veces tiene con las herramientas, punzo cortante, que son los cuchillos y eso hace de que pueda suceder un accidente. O sea, es un desafío de riesgo. Estás pedaleando y tus manos están trabajando, tus pies están trabajando, tu vista está trabajando para ambos. Está trabajando para la bicicleta, está trabajando para el tallado, ¿no? Para que tienes que ver al frente, puedes chocarte. En su escuela se lucen las medallas que ganó por su habilidad en el tallado, premios a verdaderas obras de arte plasmadas sobre frutas y verduras, como el retrato de Vincent Van Gogh, hecho sobre una sandía. Un tallado, este, mucho más grande, una sandía y ahí tallar, ¿no? Que tiene más peso, por cierto, y no es nada difícil. El objetivo del chef es ganar un récord Guinness no solo con los tallados, sino con la decoración de una natorta sobre bicicleta. Mi sueño es llegar al récord Guinness, ¿no? Estoy en eso, estoy en eso, vamos a ver, el tiempo lo dirá. Me dijeron, estás loco, no vas a poder hacer porque esto es algo imposible, te vas a morir, no quiero ver muertos, un montón de cosas que me dijeron, ¿no? Pero se ha hecho, ¿no? Entonces estamos por ahí. Convencido más que nunca de lo que puede hacer, Aníbal Ruti practica para cumplir su próximo reto. ¡Gracias!